Mi nombre es Héctor Ortiz Armijo, presidente de una ecológica de llanteros de Ciudad Juárez, Chihuahua. Para nuevamente dar continuidad a lo que ya hemos estado anunciando en días pasados, ahora de una manera un poco más drástica, ya que en contra nuestra se han recibido un sinfín de amenazas para que dijemos de hablar lo que no les conviene a ellos que se sepa. Aunque de todo el mundo he sabido lo que sucede en las aduanas, aquí en Ciudad Juárez principalmente, nadie ignora el alto grado de corrupción que existe. Lo malo de todo esto es que hasta este momento no ha habido algo o alguien que los detenga. Yo quiero manifestarle a la gente que nos escucha, que nos mira, que a través de este medio manifestamos nuestra inconformidad y además, no solamente eso, nuestro deseo de que la cuarta transformación de nuestro presidente se haga una realidad en esta aduana que por años y años ha sido una corrupción que todos los juarenses y además la gente que viene a visitarnos de otras partes de la República ha sido objeto de muchas extorsiones o de muchas dádivas o pedidas de dinero. Pero ahorita nosotros estamos siguiendo de frente por todo lo que nos está aconteciendo. Quiero manifestar a todos los que nos están mirando que la aduana fronteriza Ciudad Juárez, a través de su administradora y de todo su equipo de trabajo, están siendo causas de un daño comercial a mi empresa que se dedica a la importación de desecho de llanta para su reciclaje. Como no entré a su círculo corrupto, ellos de una manera u otra siempre buscaron y han buscado la manera de perjudicarme. Ahorita ya tenemos aproximadamente tres semanas con un vehículo detenido donde ellos arbitrariamente enviaron muestreos de nuestra mercancía a México cuando ya en México Central de Aduanas había manifestado que no había elementos para procesar nuestro cargamento pero ellos arbitrariamente formaron un PAMA, haciendo cosas indebidas, haciendo cosas fuera de la ley. Señora administradora, yo le digo esto, si está enterada de qué equipo la rodea o quiénes le aconsejan o no lo sabe, yo creo que el cargo le está quedando muy grande porque debe de enterarse o debe de saber todo lo que está pasando. No puede decir que lo ignora, no puede decir que su administración es correcta, es exacta y que sobre todo no tiene corrupción, está llena de corrupción. Quiero decirles también a la gente que de una manera se sirve de esa forma de trabajar que yo no tengo nada contra ellos, que lo único que yo quiero es que a mí me dejen trabajar. Yo me estoy defendiendo, yo no estoy en ninguna manera acusando a nadie, estoy defendiéndome de un derecho comercial porque estoy pagando mis impuestos, estoy pagando todo conforme a la ley. Es mentira que ustedes quieran decir otra cosa y les digo otra cosa, he sido amenazado. Cualquier cosa que le pase a mi familia o a mi persona ya saben directamente de dónde viene, de la aduana, de las personas encargadas de ahí y lo digo abiertamente, no tenemos temor de que nos pase alguna desgracia, tenemos temor de que la corrupción siga siendo lo mismo. Ojalá el presidente de la república tome cartas en el asunto y cambie a estas personas de estos puestos que lo han utilizado única y exclusivamente para corrupción y para enriquecerse, para hacer que sus bolsillos se hinchen de dinero.